¿Estamos? Primero el regaño y luego la explicación. Hoy vamos a ver la ley del seno. La ley del seno es muy sencilla. La ley del seno son tres fórmulas que relacionan los lados con respecto al ángulo. Entonces, la primera fórmula de la ley del seno es la que relaciona A. Entonces, en este caso sería A a lados. Si estamos hablando de A, o sea, si vamos a obtener algo de A, en este caso puede ser el ángulo, puede ser el lado, tenemos que utilizar la fórmula de A, que sería A a la 2. Es igual, súper fácil de deducirla. B a la 2 más C a la 2 menos dos veces B por C, ya se me olvidó, B por C, coseno del ángulo de A. Coseno del ángulo de A. O sea, básicamente esta regla, la que ustedes ven acá, la primera fórmula, es para, 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 para cuando ustedes quieran hallar el ángulo de A o el lado de A. Ángulo de A. Ángulo de A. O lado de A. O lado de A. Listo. Ángulo de A o lado de A. En este caso puede ser el ángulo o el lado. Listo. Por favor deduzcadme la segunda regla. ¿Cómo sería para ustedes? La de B. Es súper sencilla. Solamente relaciona a los otros dos. Sería. B a la 2. B a la 2. Natalia, tú te lo hagas. A a la 2. A a la 2. Relaciona a las otras dos. Sería A a la 2. C a la 2. Más C a la 2. Muy bien. Menos A. C a la 2. A a la 2. Coseno de A al ángulo de B. A a la 2. O sea, miren, básicamente es súper fácil de deducir. Porque si estamos hablando de B, aquí sería, estos dos, serían los otros dos lados al cuadrado menos la multiplicación de los otros dos. Menos dos veces la multiplicación de los otros dos por coseno del ángulo de cuál estamos hablando. Que sería coseno del ángulo de, en este caso, de B. Coseno del ángulo de B. Y entonces, esta es la fórmula para hallar el ángulo de A, el ángulo de B, perdón, el ángulo de B, el ángulo de B, el ángulo de B, el ángulo de B. Solamente permite hallar esos dos. Ahora la última es más sencilla. Pues ya teniendo en cuenta que ustedes, otra persona, que me diga la fórmula, que no sea natal. C a la 2. Sí, muy bien. Es igual a B. A la 2 más B a la 2. A a la 2 más B a la 2. A a la 2, primero A a la 2. Muy bien. A a la 2 más B a la 2. A a la 2. A a la 2, muy bien. Menos 2, 2, 2, A, B, coseno del ángulo de C. Coseno del ángulo de C. Sí, 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 muy bien, muy bien, para los que participaron, muy bien, walteros, muy bien los demás. Básicamente es súper sencilla de sacar, o sea, ni siquiera la tienen que colocar. Ni siquiera, en el sentido de que ni siquiera la tienen que sacar, porque es muy fácil de sacar. Si usted está hablando de A, sería la relación al cuadrado de B y de C, menos la multiplicación de, dos veces la multiplicación de esos dos, por el coseno del ángulo de A. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería el ángulo de A, el ángulo de C, yo siempre digo ángulo de A, ángulo de C, y, y, lado de C. Listo, eso es todo. Lado de C. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Está acá, por eso me demoré en darles paso, porque estaba haciendo el triangulito antes, porque si no me demoraba 10 años haciendo ese triangulito. Listo. ¿Quién me explica por qué aquí en este ejercicio no puedo hacer la ley del seno? Que no hay ningún ángulo. Porque no hay ángulo. Porque no hay un ángulo, ¿qué significa? Ni siquiera es porque, sí, pues lógicamente no se puede hacer la ley del seno, porque no hay un ángulo. Si hubiera un solo ángulo con esos tres datos, sí podría aplicar la ley del seno. Pero en este caso, acuérdense que el concepto, la regla, básicamente la ley del seno es que debe tener un lado y un ángulo completo. ¿Listo? Entonces, esa es la regla, la ley del seno. Entonces, en este caso, cuando solo me dan los tres lados, ahí es donde yo aplicaría la ley del coseno. En este caso, si ustedes ven, yo tengo el lado de A. Por favor, me dicen el lado minúsculo de A. 18 milímetros. 18 milímetros, tienes toda la razón. En este caso, no tengo el ángulo de A. Ese ángulo no lo tengo. No lo tengo. Eso es lo que tengo que hallar. B minúsculo. B minúsculo. B minúscula, ¿cuál sería? 12 milímetros. 12 milímetros. ¿Dónde dice metros? Milímetros, milímetros. Todos estamos en milímetros. Confundo empanadas con buñuelos. Para los que no pusieron metros en la evaluación. ¿Cierto? Por ahí un Juanes, no sé. Por ahí unos Juanes. B. Como a la profesora no le gusta bajar. Listo. C es igual a qué? 12 milímetros. Ay, esperen que yo lo copié mal. Aquí es 14, disculpen. Aquí es 14, listo. Aquí es 14 milímetros. Perdón. Sí, porque sería lo mismo. 12 milímetros. Y ese sería el ángulo de... El ángulo de C. ¿Listo? Igual. Bórrala, sí, profe. Gracias. Listo. Entonces, en este caso no puedo aplicar la ley del seno. Ya sabemos, porque no tenemos nada completo. Me piden hallar los tres ángulos. Y ahí es donde entraría a aplicar la ley del coseno. Ustedes eligen. Esto acá ustedes eligen. ¿Qué quiere decir eso? Que si Camila quiere hacer el ángulo de B de primis y Giselle del ángulo de C de primis, pues ellas lo deciden. O sea, lo importante es que le den los mismos resultados. Aquí nadie les va a decir cómo comenzar, ni tienen un orden. Ustedes pueden comenzar con el ángulo de A, hallando el ángulo de A o el ángulo de C, lo que sea. Pero igual les tiene que dar los mismos resultados, independientemente como usted comience. ¿Cómo quieren comenzar? Díganme, por favor. Cuna. Cuna siempre, cuna siempre. Con C, con C, con C. Sean diferentes, sean diferentes. Con C, comencemos con C. Es hacerlo en orden. No. No, el orden no siempre... Es que cuando uno les desordena, entienden más. Con C, regáleme la fórmula de C sin mirar lo que acaba de copiar. C, a la 2, sí, 12 milímetros más 14 milímetros. A la 2, más B a la 2. A la 2. Más B a la 2, menos 2. Muy bien. Ya quieren... 2AB, coseno. Coseno. ¿El ángulo de qué? Ángulo de C. Muy bien, Yusmi. Ya, eso es todo. Listo. Eso es lo que yo coloco siempre, sean ordenaditos. Ustedes siempre buscan un 4 o 5, no un 5. Siempre busquen un 5. Igual. Ahora sí. Ahora sí. A al cuadrado sería 18 a la 2. Sí, al cuadrado. 18 a la 2. Más. Más 12 a la 2. 12 a la 2. Muy bien. Muy bien. Menos 2, entre paréntesis, 18, por 12. ¿Cierto? Coseno. Del ángulo de C, que es lo que voy a hallar. ¿Qué me faltó? ¿Quién me dice que me faltó poner? Lo hice totalmente a propósito. El C. El C, muy bien. Me faltó el C porque yo tengo C. Lo que no tengo es el ángulo de C. Entonces, aquí sería el C a la 2, que sería igual a 14, ¿no? Listo. Lo primero que yo hago en estas operaciones siempre es pilas con la prioridad de operaciones, que eso es lo que les falló mucho a los que perdieron el segundo punto de igualación-sustitución de lo de la altura. Que no saben hacer mucho eso. 14 por 14. Por favor, le dicen a Juan Diego que vocalice, porque no lo entiende. 196. Gracias. Gracias, Juan Diego, por vocalizar. 18 por 18. 324. 324. Muchas gracias. Y esto sí me lo hace. 144. Menos. Por favor, me dicen cuánto equivale la multiplicación de 2 por 18 por 2. 432. 432. Muy, muchas gracias, Julián. ¿Cómo fue que hiciste eso? Espera. 2 por 18 por 12. Ah, ok. Todo se hace directo, ¿sí? Sí. Sí, de una. Ahorita ya les digo qué tienen que hacer. Así lo tienen que hacer. Esto, de una vez en interna, sale la fórmula despejada para hallar el lado de C. No se los admito así. Tienen que aprender a hacer prioridad de operaciones. Ahí les estoy evaluando también matemática básica. En donde sepan cómo funciona una ecuación básica, lineal. ¿Listo? Que primero despejar los... Exactamente. O sea, que básicamente la profesora es intensa. Aquí está grabado y dice, tienen que hacerlo de esta manera. Hay una fórmula que te da el lado de C de una. ¿Los paréntesis y eso? Sí. No, paréntesis, a lo que yo me refiero, Pedro, es que hagan las operaciones paso a paso. Ah, ok. Es una fórmula que te saca el ángulo de C de una. Eso está por internet. Pero no. Lo tienen que hacer de esta manera porque les estoy evaluando lo que ustedes fallan, que es ecuaciones básicas. Listo. ¿Quién me dice que creen que es lo primero que tienen... Después de hacer eso, ¿qué tienen que hacer? Una operación básica... Jouar 324 y 144. Muy bien, Pedro. Súper bien. Sumar esos dos. Es lo que tienen que hacer. Por favor, me dicen cuánto les da esa suma. Eso da... Esto da 400... 468. 468. 468. Muchas gracias. Menos 432. Listo. Coseno del ángulo de C. Coseno de C. Listo. Muy bien. Ahora sí, ¿quién me dice qué es lo que tengo que hacer? Una operación básica. Resta 468. No, error, 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 error básico. ¿Por qué no puedo restar? Porque está multiplicando por coseno en la procedencia. Profe, se pasa el 468 al otro lado, ¿sí? No se escucha nada. Hable día uno, que nadie entendió nada. Se pasa el 468 al otro lado. Uno. No. Hacen la mano. Hacen la mano, ¿quién? Profe, se pasa el 468 al lado de... Hace la mano. Muy bien, muy bien, Pedro. Pero esa sería la respuesta. Muy bien. Pasar el 468 a este lado. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué razón no pueden multiplicar 468 menos 32? Porque está multiplicando por coseno. Porque tenemos que despejar coseno. Exactamente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pasar el 468 al otro lado. O sea, que quedaría 196 menos 468. No se preocupen si queda negativo. Ahí va a quedar negativo. Siempre va a quedar negativo, pero igual eso se va a quitar. Menos 432 coseno en ángulo ese. Por favor, me regalan la resta de eso. Menos 272. 272. Entonces, esto quedaría menos 272 igual a menos 432 coseno del ángulo ese. Última operación básica de despeje de ecuaciones lineales. ¿Cuál sería? Pasamos a multiplicar a dividir. No, a dividir. Porque estamos multiplicando. Exacto. Eso lo dije yo. Ya, 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 ya. Pasa a dividir el menos 432. Es lo que queda. Y ya. Repito, ¿qué hicimos? Repito, elevamos al cuadrado, 14 al cuadrado 196, 18 al cuadrado 324, 12 al cuadrado 144. La primera operación básica que yo hago es sumar estos dos, eso me da 468. La segunda operación básica que yo hago de ecuaciones es pasar el 468 al otro lado a restar. Hago la respectiva resta, me da menos 272. Y la última operación básica que yo hago es pasar el menos 432 a dividir. Entonces, ¿qué haría? ¿Menos 272? Profesor. Doble menos 432. Una pregunta. Dime. ¿Hay tocas simplificar necesariamente? No, no es necesario, ¿no? Pues, si la profesora faría intensa, sí, pero no. No van a simplificar. Lo van a sacar de una, pero de una en la calculadora. O sea, no con cuentos de que es que a mí me dio un decimal menos y un decimal más y que yo no sé qué. No, de una. Ahora, ¿qué significa de una? Que van a, en este caso... Pues, de una. No, en este caso ustedes van a sacar el coseno a la menos uno de una porque a todos nos va a dar de la misma manera. Entonces, van a colocar, porque quiero que a todos nos den los mismos valores, sobre todo cuando estamos hablando de la otra. Entonces, esto va a ser igual a coseno a la menos uno. Coseno a la menos uno. Coseno a la menos uno de la fracción, lógicamente sin los signos. Porque menos por menos da más. Más. Entonces, aquí quedaría 272 dividido entre 432. ¿Eso me da cuánto, por favor, me dicen? De una. ¿Qué es lo que me ha hablado? ¿Qué es lo que me ha hablado ahí? 50,977. 50,977. Dijimos que dos decimales después, tres decimales después de la coma. Muy bien. Eso es todo. Yo les hago una pregunta. ¿A partir de acá ya podría utilizar la ley del seno? Sí, señora. Sí, pero no lo vamos a hacer. Porque si yo les pido la ley del coseno, solamente es la ley del coseno. Porque si no, todo me lo harían con seno. O sea, que puede pedir. Claro, yo puedo elegir. Pues sí, pero puede pedir que se hagan dos en un solo ejercicio. Sí, claro. Que se saquen. Por ejemplo, aquí perfectamente, para hallar el ángulo que falta, puedo utilizar la ley del coseno. Y de ahí para adelante ustedes pueden utilizar seno. O sea, que en un solo ejercicio pueden aplicar las dos reglas. Si yo lo pido así. Eso ya lo pide usted. Tanais. ¿Listo? O si no lo pido, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Como aprendieron. Si ustedes se casan con la ley del seno, es con la ley del seno. O si yo no lo pido, ¿no? Con la ley del coseno, la ley del coseno. La verdad, a mí las dos me parecen igual de fácil. El problema del coseno es que es muy largo. Nada más. Es intenso. La ley del coseno es muy larga. Entonces, voy a hallar el otro ángulo. ¿Cuál ángulo quieren hallar? Porfa, me dicen. B. ¿Cuándo es una idea hacia el waltero? B. B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Menos C al cuadrado. Menos. 2 AC. Ah, pues C. 2 AC coseno. Coseno del ángulo de B. Listo. Muy bien. Entonces, aquí sería B. Entonces, aquí sería 12. Listo. Aquí sería 18. Muy bien. Y aquí sería 14. Aquí solo lo único que cambio es la punta. posición. Aquí sería 18. Y aquí sería 14. Listo. Entonces, aquí sería 144. ¿Cierto? Aquí sería mismo 324. Y aquí sería 169. ¿Fue que me dijeron? Sí. 196. ¿Perdón? 196. ¿Cuánto me da la multiplicación de 12 por 18 por 14? Porfa. Cambia porque ya no es un 12. Es un 14. 504. 504. 504. 504. 504. Gracias. Y lo mismo será con la A. Y aquí sería... ¿Cuánto me da? 324 más 196, porfa. ¿Quién cambia? Eso da 400, 500... 520. 520. 520. 520. Gracias. Muchas gracias, Yusmi. Estás muy atenta. Eso está bien. Entonces, aquí sería menos 520. Por favor, me dicen cuánto me equivale esa resta, porfa. Aquí es 504. Aquí es 504. Por favor, menos 324. Menos 324. Gracias. Señorita Giselle. Aquí sería menos 324, me dice, ¿cierto? Menos 324. Menos 324. Muy bien. Sobre menos 500. Ahora el menos 504 pasa a dividir. Básicamente se vuelve mecánico esto, ¿cierto? Y me regalan la... Ah, bueno, en este caso no, ¿no? Ya sabemos que sería 324. Profe, en la parte de arriba, donde haces la resta, ya pasando al otro lado, ahí es 144. Arriba. O sea, 196 menos 520 da 196. No, es 196, es 144. Ah, perdón. Y a 376, creo. O sea, yo la embarré. Sí, 300, por favor, me rectifican, 144 menos 520. Menos 376. Menos 376. Perdón. Perdón, fui yo que fui floja y no cambié. Por copiar y pegar. Copiar y pegar, exactamente. Sigan que copiar y pegar no es bueno, copiar no es bueno. Le dan lecciones hasta la profesora. 396 dividido entre 504. ¿Me regalan, por favor, el ángulo? 41,752. Uy, muy bien, Juan Diego. 41,752. ¡Listo! Ahí ya hicimos la ley del coseno. Ya llaman los dos ángulos. Aquí es el ángulo, perdón. La profesora solo cambió aquí en C. Mire, copiar y pegar es malo. Aquí es B. Aquí es B. B y B. Esto es fácil. El asunto es, como yo les digo, como todo en esto de razones trigonométricas, el problema es cuando hayan problemas, valga la redundancia. Nadie le va a decir cuál es cada cosa. ¡Listo! Me falta el ángulo de A. ¿Qué hago? ¿Algo fácil? No nos enfrasquemos con ninguna ley. ¿Cómo sería? ¿Ceno? No, algo fácil. Suma de ángulo. Muy bien, suma de ángulos. Aquí nadie les va a decir cómo tienen que actuar. Si ustedes se complican la existencia, son ustedes solitos. En este caso eso pasa normalmente. Que ustedes, por ejemplo, vayan los dos ángulos que se les pide o algo así. Y ustedes de una vez piensan en una ley del seno, una ley del coseno. Y eso es perder tiempo. Eso para mí es perder tiempo. Porque si usted lo puede hacer con una suma y una resta. Ángulo de A es lo que voy a hallar porque no lo he hallado. No lo he hallado. Entonces sería más. B que sería 41,752 grados más 50 coma. Acuérdense que siempre van a ser tres decimales después de la coma para que a todos nos dé todo. Igual. Y acuérdense que siempre cuando van a sacar el ángulo, me hacen en la calculadora la fracción como lo estoy poniendo ahí. Tanto sea la ley del seno como la ley del coseno. Para que a todos nos dé el mismo resultado. No les pido que simplifiquen ya, ¿no? Porque eso ya lo vimos. Pero sí que todo el mundo nos dé igual las respuestas. 180. Miren. Por ejemplo, aquí yo me bajaría una décima por no colocar grados. 180 grados. 180 grados. Sumamos, por favor. Me regalan la suma. 92,729. 729. 92,729. Gracias. Igual a 180 grados. Pasamos el 92,729 al otro lado a restar. Y eso me daría, ¿cuánto? 87,271 grados. Y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. 87,271. 271 grados. Y eso es todo. Ahí les presento la ley del coseno. Súper fácil. Esto no es difícil. El asunto es los problemas. Solo mamón. Del coseno, ¿sí? Esa es la ley del coseno, sí. Ya les expliqué la ley del seno. Ya mañana hacemos un taller de eso con solo problemitas que a mí me gustan. Son los problemitas. ¿Por qué es así? ¿Puedes mandar para copiar? Espérame un segundito que los voy a mandar al grupo. Porque adivine quién saca nota de apuntes. Adivine, adivine. Voy a quitar la grabación. Pausemos la grabación. Gracias. 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 Gracias.